hola chicos qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal vamos a ver las ofertas que tiene el carrefour y también las novedades para este 2022 en cuanto a decoración cositas para la cocina almacenaje de todo para la casa no te lo pierdas te voy a enseñar esta pequeña estantería de metal y madera que cuesta 22,99 tiene tres estantes no pesa mucho apenas mide 50 centímetros no es grande es pequeña y se me ocurre que puedas poner algunas macetas con algunas plantas colgantes quedaría muy bonita tienes también estos paragueros que son de madera mdf unos en color gris y el otro en color hueso con algunas vetas imitando a las vetas originales que tiene la madera el precio es de 24,99 tienes este espejo redondo ya sabéis que nunca pasan de moda en color negro con una cuerda gruesa para que lo puedas colgar cuesta 13,99 el precio no está mal tienes también este espejo ventana en color blanco que mide 45 centímetros de alto no es tan grande y está a 19,90 últimamente este modelo de espejos se está llevando mucho si te gusta y si lo quieres en este tamaño ya sabes dónde encontrarlo podrás elegir entre marcos de madera marcos de metal y marcos en fibra natural si quieres ver más espejos que tiene el carrefour en el canal encontrarás algunos vídeos que seguro te van a gustar con las novedades que tiene para este 2022 mira ahora este espejo redondo que tiene el borde en dorado 24,99 cuesta tienes este rectangular que tiene el marco en madera con algunos detalles y cuesta 17,99 tenemos también este jarrón bicolor que mide 17 x 12 y cuesta 14,90 tienes esta bandeja que es bicolor del mismo estilo 30 x 13 es la medida que tiene 12 euros con 90 y para guardar los anillos pulseras pendientes tienes este joyero que es de cristal y tiene todo el borde en dorado metálico dentro tiene cuatro compartimentos y cuesta 14,90 aquí podrás tener todo muy bien ordenado organizado y puedes elegir entre estos dos colores lo siguiente que encontrarás es este perchero para la entrada de tu casa es de metal y madera cuesta 44,90 y mide 63 x 183 x 40 centímetros tiene dos baldas donde puedes colocar zapatos cestas y arriba tienes ganchos donde puedes colgar los abrigos y la ropa los bolsos que uses en el día a día tienes esta alfombra que cuesta 39,90 es una alfombra en fibra natural está de oferta tiene un súper precio y mide 120 x 160 y para decorar tenemos estas ramas de hojas artificiales cada ramita te sale a un euro con 99 y ahora mirar este cuadro decorativo que es de metal cuesta 24,99 y mide 70 x 25 tienes los jarrones transparentes de cristal a 7,99 en diferentes tamaños los vas a encontrar y tienes los faroles que son de metal a 15,99 y otros que son de metal con madera a 16,99 y estas cajas de madera que le pueden dar un toque rústico a tu casa tienen tablillas cuestan 5,99 euros este cojín de asiento de espuma mide 40 x 40 x 7 y cuesta 19,99 lo que también encontrarás es la feria de oportunidades donde hay muchos artículos que están con el precio rebajado por ejemplo este set te viene una cacerola y una vaporera de 24 centímetros antes estaba 39 euros y ahora lo encuentras a 19,90 la oferta es válida hasta el 23 de febrero luego tienes este set de 8 recipientes herméticos que cuestan 19,90 está la oferta de la segunda unidad llevándote dos te sale la segunda a 9,95 euros y mirar ahora la vajilla de melamina que ya podemos encontrarla las hay en diseños diferentes con estampados muy bonitos para esta primavera verano el precio que tiene el plato llano es de 2 euros con 49 el plato de postre 1 con 49 el bol que pueden ver pequeño 1 con 49 también y el bol ensaladera está 3 euros con 99 no solamente los tienes en estos colores y diseños sino también tienes muchos más estos vasos si te gustan te los puedes llevar a un euro 50 cada uno si gustas los puedes combinar con esta botella que tiene la capacidad de un litro que viene con una tapa de silicona y está 3 euros con 50 super precio tiene esta olla rápida de la marca san ignacio tiene cinco años de garantía una capacidad de 6 litros apta para todo tipo de cocina es incluso de inducción antes estaba 46 y ahora te la llevas a 35 euros lo siguiente que encontraremos son estas cajoneras son de plástico y como puedes ver en la foto del artículo trae tres cajones los puedes usar como hasta mesita de noche cuestan 38,99 los tienes en dos colores en beige y también en marrón oscuro y tienes esta cesta de tela que está 9,99 y cestas en plástico los precios van de acuerdo al tamaño que tenga cada una están entre 6,99 9,99 esta por ejemplo está 7,99 todas llevan unas asas para que puedas moverlas trasladarlas de un lugar a otro con facilidad luego tenemos los cestos para la ropa sucia que están 13,99 en estos modelos de blanco y marrón estos y aquí también están muy bonitos 16,99 y 21,99 de acuerdo al tamaño estas cajoneras de plástico que llevan cinco cajones están 32 euros con 90 tienes también de dos cajones a 8 euros con 95 y de tres cajones a 24 con 99 estas cajas de almacenaje son de 40 litros y cuestan 6 euros 99 tienes también las de 36 litros que cuestan 13,49 ya en otro modelo y en la parte textil te cuento que vas a encontrar muchas ofertas en vídeos anteriores hemos visto que hay ofertas de fundas nórdicas de sábanas de colchas y también las toallas que las tienes por aquí las toallas de mano por ejemplo de 5,99 a 4,99 las hay en diferentes tamaños colores y estampados si estás pensando en renovar toallas ya lo sabes relación calidad precio yo creo que están muy bien llegamos hasta aquí con este vídeo de novedades y ofertas para este 2022 que tiene el Carrefour si te gusta el contenido del canal no te olvides dedito arriba y suscríbete para más nos vemos en el siguiente vídeo chao